En esta reunión que tuve con varios movimientos sociales, lamento mucho que el alcalde invitado nos acompañó. Quería ver la versión del hermano alcalde, que es una tarea, una misión, una atribución al alcalde, explicarnos, pese a las dificultades. Todas las autoridades, sean locales, departamentales, nacionales, tenemos diferencias políticas, programáticas. Pero cuando se trata de un incendio, de estar todos juntos, respetando nuestras diferencias, sin embargo, recibimos varias demandas en San Matías. Yo quería escuchar, sobre todo, qué efectos, cómo, qué causas ha dejado el incendio. Algunos medios de comunicación han sido testigos, no hay muchas demandas producto del incendio. Es lo normal el pedido de agua, tema, tema un poco de alimento, medicamento, algunos ya llegaron a esta ayuda humanitaria. Pero además escuché demandas, demandas con relación a infraestructura, en temas de salud, en temas de educación, la demanda del tema camino. Bueno, nuevamente quiero ratificar algo que enozco a toda Bolivia, en esta, con esta experiencia de gestión pública, y en toda Bolivia tenemos tres tamos grandes que construir todavía. Si hablamos de integración física mediante caminos. Es Trinidad, o Ereverín, son 600 kilómetros. Es Santa Rosa de la Roca, que es municipio de San Ignacio de Velasco, hacia Remanso, pasando por el piso firme, con son 370 kilómetros. Y otro tema pendiente es justamente San Ignacio de Velasco, hacia San Matías, que es como, bueno, yo sabía que era 350 kilómetros, me informan 315 kilómetros. Una buena aclaración, casi en toda Bolivia después, hay pequeños tramos de 100, de 70, 80, 50 kilómetros. Las próximas semanas estamos adjudicando un camino hacia Paraguay, va a ser otra diagonal, pasando por la diagonal Cámara de Mendoza, como otro bioceánico, de Perú, de Chile, entrando, pasando por Oruro, por Norte de Potosí, Sucre, en Monteagudo, Villamontes, hacia Paraguay. Solo nos falta un tramo, pero también en la zona de Chukisaca nos falta otro pequeño tramo, de 70, 80 kilómetros, que es muy accidentado. En el futuro va a ser otro corredor bioceánico. De acá tenemos, entiendo perfectamente, y es una obligación seguir planificando para seguir ejecutando, construcción de caminos paventados para la integración de toda Bolivia. El tema pedido, tema de infraestructura, en ascensión de la frontera, ahora tengo mayor información, cuando el programa Bolivia cambia, se han construido como tres proyectos, lamentablemente la posta sanitaria está abandonada, sin equipamiento. Quiero que sepan autoridades locales, el Estado garantiza infraestructura cuando se trata educación y salud, pequeños hospitales, centros, y la alcaldía tiene que equipar, es el compromiso que tenemos. Ahora, en tema de educación, evidentemente el Estado equipa laboratorios de talleres. En centros de salud, el Estado garantiza infraestructura, equipamiento en toda Bolivia, de las alcaldías correspondientes. Se quejaron que estaba abandonado, después de la reunión me convencían con la ministra de salud, entre el lunes está una comisión técnica del Ministerio de Salud, para saber cuánto cuesta el equipamiento, espero rápidamente equipar, y el pedido de la población, un médico, sí que ha habido algunos problemas con un médico acá, saben ustedes de la población, temor, temor también de la ministra, que algunos médicos, por lo que ha pasado con un médico, no quieren venir, pero la concejal Susana, Piray, y nos informa, ojalá puedan encontrar médicos que viven acá, médicos serían, y vamos a garantizar un ítem de médico para esa zona, ascensión de la frontera, y una enfermera más para que pueda trabajar, y esperamos que, ustedes esperen a la delegación técnica del Ministerio de Salud, para conjuntamente trabajar el equipamiento correspondiente. Es otro tema, con relación a Santo Corazón, unidad educativa, que siento que nunca ha habido presencia del Estado, especialmente del Gobierno Nacional, y de emergencia vamos a construir un colegio para el nivel secundario, con sus talleres, especialmente con laboratorios. No es, entiendo que no es muy grande los alumnos que tenemos, si son 13 alumnos de la promoción, es pequeño todavía, pero igual se va a dotar infraestructura. Después de escuchar las distintas demandas de la población, tenemos la obligación priorizar inversión en la zona frontera. De verdad, hemos priorizado con alcaldes que trabajan muy bien en la frontera con Argentina, con Perú, con Chile, es algo histórico. En algunas fronteras, los niños que estudian en la zona o en la región del vecino país, más bien vienen a pasar clases en nuestras escuelas, campos deportivos. A mí me decían en Piscigua, por ejemplo, no sé si hablo mal o bien, decían, los chilenos todavía no saben jugar en césped sintético, para el intercambio deportivo. Cuando vienen a jugar al lado boliviano, siempre ganan en nuestro césped sintético a los chilenos. Linda experiencia, así están en casi todas las partes. Esta parte del oriente boliviano lamento mucho decir que no hemos dado mucha atención, pero también quiero que sepa la población de San Matías. A veces, cuando la autoridad local no es de mucha confianza, no siempre estoy diciendo que sea militante del partido. Hay alcaldes que no son militantes del partido, pero trabajan inclusive como mejor que el alcalde del Elmas. Y trabajamos. Ustedes saben muy bien, antes, algunos alcaldes nos han devuelto cheques, es difícil de trabajar. Toda esta gestión no he tenido ninguna comunicación del alcalde. Alcaldes de otros partidos nos llaman, es nuestra obligación, nunca hemos marginado, nunca hemos aislado con tal que ejecuten sanamente, honestamente y rápidamente. Eso es lo que pedimos. Porque finalmente no ganan ni Evo ni alcalde, sino ganan el pueblo. Ese es nuestro deseo. Esas cosas nos han perjudicado, pero creo que es importante organizarse con los movimientos sociales correspondientes. Otro tema, saludo este grupo Pastoral Social Cáritas. Me ha sorprendido, nuevamente hemos conversado con algunas hermanas muy comprometidas, nuestro respeto, nuestra admiración. Ya hicieron una notita a Juan Ramón Quintana después de la reunión y para el próximo lunes, martes, Juan Ramón tiene que hacer una camioneta para las hermanas de Pastoral Social Cáritas que pueda atender la demanda que tiene. Y un alistado, no son muchos los alistados, esperamos más bien atender las demandas para quien nos ayude a prestar la parte social que es tan importante y sobre todo para las familias más humildes de esta región. Hermanos y hermanos, siguen apareciendo incendios y saludo aquí los soldados comunarios trabajaron hasta la una de la mañana para controlar y apagar en petas. Pero también ahí sigue todavía algunos lugares y los comandantes se van a quedar mañana no hay reunión del alto mando militar entonces ya verificar si es grande va a programar cómo mandar un supertánker dependiendo cómo es el incendio. Eso yo saludo hace un momento un compañero que se me acercó queremos saber qué distancia cuántos metros de largo está avanzando nos informa aquí está nuestro comandante regional comandante comunicar urgente al comandante regional que está en permanente contacto las 24 horas al comandante y a organizar el correspondiente una operativa correspondiente lamento mucho informar ayer en Sacaba ha habido un fallecido hace un momento el hermano gobernador del departamento de Cuchamama me informó un joven un joven de los 24 25 años iba a pagar y sospechosamente aparece quemado según dice se ha caído se ha accidentado o se ha desmayado sobre eso fuego la primera pérdida humana en este incendio en esta región no hemos tenido felizmente sí ganados pero duela mucho nuestra condolencia nuestra solidaridad con la familia que se presenta así tal vez el joven pueda pagar claro ustedes saben a mí también me enfurece cuando cuando está avanzando el fuego ¿no? cómo enfrentar y a veces arriesgamos y los riesgos también traen esta clase de problemas con pérdida de vidas mi recomendación a usted los presentes como también a los dientes primero salvar la vida ¿no? saben les cuento una historia un mal recuerdo hace dos años de Tiquipaya las fuerzas más la pobrecía estaban evacuando viene la mazamorra en Tiquipaya ¿no? en Tiquipaya salgan estaban sacando a todos el niño dice ve perrito ha vuelto el recurso perrito pero el niño muerto por salvar perro también deben recordar los comandantes en Rura en Abaque igual estaban viniendo a la mazamorra para prevención para precaución evacuar y empezar a sacar ¿no? estaban sacando uno diciendo no va a sacar mi colchoncito más cuando estaba sacando su colchón dos, tres compañeros han fallecido compañeros compañeros los bienes que pedamos con desastres naturales vamos a recuperar pero la vida jamás vamos a recuperar y mi recomendación primero hay que salvar la vida ¿no? y no arriesgar por recuperar algún bien así como el perrito perder la vida más no están en muchos problemas excepto este problema en Sacaba Cochabamba en una investigación se va a investigar se informará oficialmente cómo ha sido pero según el gobernador el joven estaba ayudando ha desaparecido y aparece muerto quemado pero un joven tampoco se va a hacer atropellar fácilmente con la quema uno se escapa sabe Juan Ramón hace dos, tres días estuvimos en Charagua con los bomberos de la policía estamos apagando pero la dirección del viento vuelve nos hace escapar y nos escapamos esperar que pase el viento y otra vez trabajar entonces dudo pero algo ha pasado ahí por otro lado igualmente en la zona de Roboré se han trabajado hasta la medianoche soldados su chis y están apagando están trabajando y seguimos en la prensa esperando que rápidamente llegue este avión otro avión otro helicóptero estamos haciendo gestiones a la embajada de Estados Unidos para que pueda dar permiso que el elitán que se venga acá para combatir pero es impresionante la movilización nuevamente quiero decirles cuando se presenta esta clase de problemas todos unidos no es momento de protestar es momento de trabajar unidamente solidariamente con hermandad con las familias afectadas con generosidad esa es nuestra obligación lamento mucho ninguno me informaron pero en Concepción en San José de Chiquitos la comunidad que hemos visitado Taperas que decían desde abril no llueve tantos meses en el primer se escuché en Concepción me he escuchado dijo primero yo veo helada se ha congelado gravísimo yo no podía entender eso helada yo preguntaba ha congelado el agua y sobre la helada sequía y sobre la sequía incendio son problemas que se presentan y por eso es un problema no solamente regional no solamente es nacional no solamente es sudamericano es de carácter mundial seguramente ustedes están escuchando los medios de comunicación como está ardiendo África pero el 30 40% yo veo por fotografía satelital impresionante como está Brasil todos sudamericanos mundialmente unidos para combatir es parte de esos problemas que se presentan llamados más conocidos como calentamiento global no es responsable también mundial todos y todas y aquí no hay compañeras compañeros de San Matías vamos a equiparnos más todavía felizmente la parte económica nos acompaña Bolivia va creciendo económicamente y podemos garantizar otros equipos así como super tanques helicópteros aquí nuestros comandantes saben la fuerza aérea cuando llegamos al gobierno apenas había un solo helicóptero ahora tenemos entre helicópteros super pumas pequeños medianos de entrenamiento como 25 26 helicópteros tenemos nos hemos comprado y algunos cuando compramos protesta pues tenemos que equiparnos equiparnos para atender la demanda que tiene el pueblo boliviano ahora pueden movilizarse si recuerdan ustedes las primeras inundaciones helicópteros prestados de Brasil de Venezuela aviones de Argentina hasta Chile nos ha prestado no estaríamos ahora no nos prestamos pero ahora necesitamos helicópteros aviones así como super tanque saben los excomandantes no se se recuerdan los comandantes yo pedí una vez sabe Juan Ramón yo pedí comprar hidroavión pero técnicamente no me recomendaron y tenías razón que es hidroavión volando un poco aterriza carga su su agua y se va ahí necesitamos lagunas o océanos solo tenemos el lago Titicaca desde Titicaca trasladar no 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 y tal vez por ahí aparece una roca en Titicaca peor todavía pero ahora nos hemos informado hay super tanques cargar eso podemos cargar y vamos a preparar compañeros yo solo quiero decirles en este trabajo nunca nos hemos abandonado ya ha llegado el primer apoyo humanitario acá hace un momento 10 toneladas entre ellos tenemos papa 6 toneladas cebolla 3 toneladas víveres y medicamentos una tonelada también en víveres arroz azúcar sardina fideo avena frutas limón en medicamentos colirio barbijos herramientas cascos y planas 50 50 palas está previsto otro otro vuelo de el que va a estar acá a la cabeza de ejército comandante compañeros dirigentes acompañen como se distribuye a la gente más necesitada a la gente más necesita a la gente más humilde siempre va a ser nuestras políticas nuestros programas sociales a las hermanas hermanos del grupo pastoral social acompañarnos conoce él todos distribuir él recibe las quejas que le decían alguna ayuda llega llega a la gente que no necesita yo no comparto pero ustedes como dirigentes tampoco pueden manipular sino hacer llegar esta ayuda humanitaria va a seguir llegando ayuda a lo que necesitan porque es nuestra obligación abandonar juntos no nos abandono tampoco nos abandonan trabajamos conjuntamente para bien nuestra población muchas gracias esas fueron las palabras del presidente Evo Morales quien se encuentra en el municipio de San Matías desde muy temprano en esta jornada hablaba en su conferencia acerca del trabajo coordinado de ayuda a la chiquitanía específicamente a este municipio donde ya llegaron 10 toneladas de ayuda humanitaria de diferentes puntos del país habló también de la reunión con movimientos sociales y con la población para conocer las demandas no existen muchas demandas dijo por los incendios más allá del agua alimentos infraestructura caminos y atención médica además de educación hizo referencia a la falta de un ítem médico ya hablé con la ministra Gabriela Montaño para habilitar lo decía además de la construcción de una unidad educativa del nivel secundario priorizar además la inversión en las fronteras con Argentina Perú y Chile decía en las fronteras los niños vienen a pasar clases a nuestras escuelas llamó también a los alcaldes de los diferentes municipios que no son parte del partido para trabajar en conjunto por el pueblo y destacó también el trabajo del grupo Caritas Pastoral Social siguen apareciendo incendios saludó el trabajo de las brigadas en Petas pero debe continuar en otros lugares además saludó también el trabajo de las fuerzas armadas quienes van a comunicar en las próximas horas cómo va a continuar el trabajo a partir del día de mañana en diferentes lugares donde también hay otro tipo de incendios vemos en imágenes la ayuda que envían a través del avión Hércules que llega hoy solamente a San Matías 10 toneladas de diferentes víveres medicamentos la necesidad